100.000 firmas para un salario mínimo justo, así se denomina la campaña impulsada por el Ministerio de Trabajo. Estamos apoyando, pidiendo firmas, en este caso con el pastor Toby de la iglesia donde nos encontramos en este momento. Es la campaña de las 100.000 firmas como ustedes ven aquí. La funcionaria explicó que buscan ofrecer a los diversos sectores productivos del país un mejor salario. Esta titular está acompañando esta campaña porque considero importante el respaldo de la ciudadanía. Desde muy temprano se instalaron en las afueras de una iglesia cristiana de San Salvador para repartir dos boletines con los argumentos de la propuesta hecha por el Ejecutivo. Y además estamos distribuyendo dos boletines. Uno es de los ocho criterios que la propuesta de gobierno sustenta técnicamente la propuesta de salario mínimo de 300 dólares para la ciudad y 250 para el campo. Ahí está, no se preocupe. Sí, cómo no. Ahí nos puede apoyar con la firma. Enfatizó que esta recolección de firmas será incluyente y que busca exigir a los miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo que aprueben un ajuste que cubra la canasta básica familiar y así cumplir con los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo. Para el noticiero, Sara Méndez.